En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Querido Dios, en este amanecer te abrimos nuestro corazón para expresarte nuestra gratitud por este nuevo día que has regalado a nuestras vidas. A través de estas palabras, queremos agradecerte por cada experiencia que podamos vivir hoy, tanto por las alegrías como por los desafíos, reconociendo que en todo tenemos la oportunidad de crecer y aprender. En este momento queremos confesarte nuestra incertidumbre ante los caminos que parecen oscuros e inciertos. Te pedimos que seas nuestra guía, que ilumines nuestros pasos y nos des un corazón sabio para tomar decisiones acertadas. Reconocemos que es en la confianza en ti donde encontramos paz y seguridad, pues sabemos que nunca nos abandonas y siempre conduces nuestros pasos hacia tu amoroso propósito. Permítenos recordar las palabras de Proverbios 3, 5, 6, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento, reconocelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Estas palabras nos invitan a depender de ti en cada paso que damos, a confiar en tu sabiduría y a reconocerte en cada área de nuestras vidas. Ayúdanos a recordar que no estamos solos, sino que tú estás con nosotros en cada situación que enfrentamos. Padre Celestial, en este día queremos renunciar a nuestras preocupaciones y entregarlas en tus manos. Sabemos que tú eres el dueño del tiempo y que conoces nuestro futuro antes de que suceda. Te pedimos que nos ayudes a confiar en tu perfecto plan, incluso cuando no podamos entenderlo. Llena nuestras mentes de paz y renueva nuestra confianza en ti. En tu presencia encontramos fortaleza y consuelo, pues nos enseñas que no hay situación que esté fuera de tu control. Hoy, te pedimos que nos des discernimiento para tomar decisiones alineadas a tu voluntad y que nos guíes en cada paso que damos. Permítenos vivir este día con gratitud y gozo, sabiendo que estás trabajando en nosotros y a través de nosotros para cumplir tu propósito eterno. En ti ponemos nuestras esperanzas y sueños, sabiendo que eres nuestro refugio seguro. Que este día sea una oportunidad para experimentar tu amor inagotable y compartirlo con aquellos que nos rodean. Que nuestras palabras y acciones reflejen tu gracia y compasión, para que otros puedan conocer el amor transformador que hay en ti. Padre, en esta oración te pedimos que bendigas nuestro día y nuestra vida. Que tu presencia sea palpable en cada momento y que seamos testigos de tu fidelidad en todo lo que hagamos. Gracias, Dios nuestro, por escucharnos y por tu inmenso amor hacia nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día con su amor y paz. Que ilumine tus caminos y te dé fuerza para enfrentar cualquier desafío que se presente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Suscríbete para recibir más mensajes de fe y amor. Tu apoyo con un me gusta nos motiva a seguir compartiendo oraciones y reflexiones. Activa las notificaciones para recibir cada mañana mensajes llenos de amor y esperanza. Gracias y que Dios te bendiga siempre.